Bienvenidos al segundo episodio de Animal Crossing Wheel World, donde voy a seguir con mi pueblo Ralluin que creamos el otro día en el episodio. Estoy jugando desde el móvil, por si alguien no lo vio. Y nada, aquí estoy nuevamente. Primero voy a ver el mapa, a ver qué vecino nuevo ha llegado. Y he visto que está aquí Comando, que es una rana, así como de camuflaje. Primero voy a ir a visitarle a ver qué tal es su casita, porque no la he visto nunca y tampoco he tenido nunca a este vecino. Pero bueno, no me gustará mucho, me parece. Pero bueno, yo voy por aquí del Chill, por mi islita. Hay una flor seca, pobre. Tendré que regarla si me compro una regadera. Y nada, vamos a ir a visitarle a ver qué tal es. Y tiene como una casa así muy rara, como un estadio con gente ahí en la pared, un poco random. Y a ver, como que el vecino no está mal, pero su casa es feísima, la verdad. Y nada, están cajas todavía. Se ve que cada vez que entro, pues llega un vecino nuevo. Y como no me acordaba lo que tenía que hacer, le he preguntado a Tom Nook qué misión me falta. Como de trabajar. ¿Os acordáis que estoy aquí trabajando? Entonces pues me tengo que ir a escribir un anuncio al tablón. Pero primero voy a hablar con mis vecinitas Praline y Katia, que son muy monas. Que me dice que está súper bien, que si quería algo, me encanta que me diga ramita. Y me explican un poco varias cosas. Me explican como tutoriales. Pues como menear un árbol y coger la fruta. Cosas así. Porque claro, se supone que yo nunca he jugado a Animal Crossing. O por si no has jugado, pues te lo explican. Katia también me dice que los turistas disfruten mucho. Que puedo pescar con una caña, con una pala puedo sacar tocones, con la regadera de las flores. En fin, un poco tutorial. Lo primero que te van contando los vecinos. Pero bueno, que también está bien. Y luego me puse aquí a escribir. Y puse oleota a todos bienvenidos, que no sé escribir, a Ralluin. Y ya está. Eso es lo que escribí. Estuve un montón de rato y lo he tenido que poner a cámara rápida. Porque es que con el móvil y las teclitas me costaba bastante. Y ya voy a Tom Nook a decirle que he terminado de trabajar. Y lo bueno es que me dice que ya he terminado. O sea, de todas las faenas en general. Y pues eso, que me despide. Y que tengo que pagar la hipoteca. Que debo 18.000 vallas. Y ya está este hombre aquí pidiendo dinero. Como siempre. Como no, es que es lo único que sabe hacer Tom Nook. Pedir pasta porque es muy pesado, la verdad. Entonces nada, tengo que hacer los pagos en el ayuntamiento. Pues como siempre. Pero bueno, aquí toda contenta estoy. Porque he terminado al menos de trabajar por fin. Y puedo hacer lo que me dé la gana. Que es, no lo sé. O sea, no sé qué voy a hacer. Porque es mucho dinero. Es que no sé cómo se consigue dinero en este juego. O sea, ya no me acuerdo. Me puse aquí a menear un montón de árboles. A coger peras. Que no sabía de qué otra manera conseguir dinero. Y lo peor es que aquí las peras se juntan. O sea, no se juntan. Se quedan en el inventario de una en una. O sea, el inventario se te llena enseguida. No me acordaba de esto. Y dije, bueno, voy a ver cuánto me da. Atención a la tristeza. O sea, puse aquí todo lo que no quería. Incluido los papeles esos para hacer cartas. Y solo me da 1.300 vallas. O sea, ¿me explicas cómo voy a conseguir 18.000 vallas yo para pagarle a este hombre la primera ampliación de la casa? En fin, decidí comprarme una caña y una red para probar a ver si así consigo algo. Y de dinero, no sé. Porque no tengo ni idea de cómo voy a pagar todo aquí. Y aquí veréis cómo lo manca que estoy pescando en este juego. Porque la verdad, los peces pasan de mí 40 veces intentando tirar la caña. En el New Horizons aún se me da medio bien comparado con esta... Esta pena que estoy dando aquí. Pero es que no lo conseguía de verdad. Lo intenté tantas veces. Y al final, pues, se me escapó. Efe total. Pero bueno. Digo, aquí voy a probar con la red un poco. Y tampoco. O sea, adiós mariposa. Se fue al mar. Es que soy penosa, ¿eh? Mirad qué mal. Pero bueno, dije, cogiendo conchas, quizás sí que gana algo de dinero. Porque pescando ya veo que no. Al final lo consigo por eso, ¿eh? Pero después de mil años. O sea, en serio. Entre medio de no grabados, han habido muchos intentos. De intentar conseguir un pez. Un bicho lo dejé un poco. Pero bueno, aquí por fin consigo el pez. Y... ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Lubina! ¡Cómo no! Mi primer pez pescado en Halloween es una lubina. Y aquí vendiendo las conchas, incluso un coco que me encontré en la playa, y la lubina, todo eso junto, mil setecientas vallas. O sea, vale, que sí. Que si vendo 18 veces las cosas conseguiré pagar. Pero bueno, un poco lento. Aquí estoy hablando con Alcatifa, que se ve que estaba en mi pueblo. Y me dice que ha perdido el mapa con las direcciones, con los que nos puede entregar, los clientes, para tal. Y que como soy maja, pues que le ayude. Entonces, pues ya me pongo a trabajar nuevamente. Ahora no es para Tornuc, ahora es para Alcatifa. Y me dice que entregue papel de pared a... No me acuerdo la primera persona, pero creo que era alguien de... Sí, ves del museo. Y va a decir Sócrates. Entonces tengo que llevarle a Sócrates el papel de pared. Mirad qué gracioso. Sócrates durmiendo siempre. Le doy el papelito de pared. Que no entiendo por qué tengo que trabajar para Alcatifa, todo esto, de verdad. Pero bueno, aquí el contento. No me da una vuelta aún por el museo. En el próximo episodio, si eso, os lo enseño bien como por dentro y tal. Porque todavía ni siquiera le he donado nada, ni he hecho nada. La alubina la he vendido. La verdad que podía haberse la donado. Porque Sócrates está desde el principio. Aquí me pide Alcatifa que le lleve a Estrella el siguiente encargo. Que Estrella es la hermana de Sol. La patita del ayuntamiento, que no es esta, que es otra, que es Lila, que está por la noche y es un poco borde. Esta es la manja y la otra es la borde. Pero como la otra no está, le doy la entrega a esta, que es su hermana, la alfombrita. Y me dice que muchas gracias. Genial, genial. Ahora trabajas para Alcatifa. ¡Guau! ¿Desde cuándo? Es que, ¿veis? Trabajo para todo el mundo en este pueblo, de verdad. Pero bueno, en fin. Vamos a continuar. Le doy ahora el pedido a Tom Nook. Porque parece que no se lo da a los vecinos. Como que solo me está pidiendo gente como NPCs en el ayuntamiento y todo esto. Aquí le estoy dando a Tom Nook su encargo. Tengo una entrega, Tom Nook. Toma una alfombra. La alfombra de Alcatifa. ¡Guau! ¡Qué sorpresa! No me digas que has venido hasta aquí solo para entregármela. Saludale de mi parte. Muy bien, a Alcatifa. Ya le he entregado a este Tom Nook. Muchas gracias. Vale, entonces ahora ya estoy, me da la, o sea, me demuestra su gratitud eligiendo un papel de pared o una alfombra. Que al menos me dice cuáles son. Y yo pues elijo la alfombra. Que aquí, o sea, no es una alfombra como en el New Horizons, sino que es o suelo o pared. O sea, la alfombra se refiere a suelo. Intentando cazar otra vez. Aquí sí que lo consigo por fin. Primera mariposa. Y nada, me he decidido irme a mi casa a poner en la osa antigua. A ver cómo queda. Que es horrorosa, la verdad. Pero bueno, es que no sé, la casa es bellísima con el armario. Eso es como muy cutre todo. Entonces, pues bueno, lo dejo como estaba. Decido dejarlo como estaba y decido cambiarme porque ya no trabajo. O sea, me voy a quitar el uniforme, ¿no? Lo voy a guardar como de recuerdo aquí, como en el comedor. Porque tampoco lo voy a tirar. Pero vamos, que no voy a ir vestida con el uniforme de Tom Nook toda la vida. Entonces lo voy a dejar aquí y ya creo que me voy a ir a dormir. Y ya el próximo día continuamos a ver qué nuevo vecino llega y todo eso. Espero que os haya gustado este mini episodio y nos vemos en el siguiente. Adiós.